Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Bienvenidos a esta edición de Perfiles Primeras Damas. Hoy me acompaña Maricel Cohen de Mulino, quien nos ha abierto las puertas de su casa, de quien le doy la bienvenida y las gracias por dejarnos estar aquí. De nada, de nada. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Maricel. Yo sé que está en unos meses muy activos ya, a poco tiempo de que sean estas elecciones. Y le quiero agradecer que nos haya permitido estar acá. Y hablaros un poquito, porque usted tiene muchos años acompañando al señor Mulino, desde la época, digamos, donde salían a luchar por la dictadura. Cuéntanos un poco cómo ha sido acompañar a su esposo en toda esta trayectoria política y después hablamos hasta lo que le ha llegado hoy. Claro que sí. Bueno, la verdad que José Raúl es como una sorpresa siempre. Algo siempre pasa. Y bueno, nos casamos. Tenemos ya 38 años de casados. Y en aquella época, pues, no estaba, estaba el movimiento, pero todavía no nos conocíamos. Tuvimos el momento de conocernos. Y bueno, yo por mi lado, porque estábamos todos en una dictadura, así que todo el mundo, cada uno en sus cuestiones. Yo estaba en la universidad, él estaba ya, era abogado, trabajando. Y bueno, en la casa de un amigo ahí nos encontramos. Y bueno, eso fue amor a primera vista, como quien dice. Y nos casamos y en medio casi de empezar todo el movimiento de lo que era la cruzada civilista. Y bueno, dijimos, bueno, vamos y ahí estuvimos. Y también tuvimos muchos sustos y muchas cosas. Se tuvo que esconder en la casa de un amigo porque lo estaban buscando. Y luego, bueno, eso fue bien difícil. Ya en ese momento estábamos casados. Tuvimos un hijo en el Interim, en 1989. En pleno año de la inocencia. Ah, sí, y cuando había protestas de mujeres, ahí yo iba con mi cochecito, mi hijo y todo vestido de civilista. Y nos íbamos para la lucha, como quien dice. Así que desde aquel momento empezamos nuestra, como quien dice, nuestro primer camino en política, si se puede decir. Sí, un despertar cívico que terminó en política. ¿Cómo hace ese cambio, y usted acompañándolo, de lo que es un movimiento civilista, más cívico, a meterse ya en la política y, obviamente, fue ministro de Seguridad Pública, que es un ministerio, encima, sumamente delicado por lo que implica. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento y cómo vivió usted esos años cuando él estuvo de ministro? Bueno, primero, una vez que salimos de todo lo que fue la cruzada, Ndara lo llamó para ser su vicecanciller. Así que fue muy interesante, muy bonito, porque él tuvo que llamar a todos los países, las cuales no teníamos relaciones, se habían cortado las relaciones con la mayoría de los países. Así que a volver, a llamar a todos estos países, vengan, que somos amigos, vengan a ayudarnos, porque tú sabes que la unión hace la fuerza y necesitamos ayuda de todos. Estábamos recibiendo un país totalmente destruido. Así que en aquel tiempo, aunque usted no lo crea, él fue viceministro y no había plata. Y Ndara tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a tener que pagarnos la mitad del sueldo. Y estaba el contralor Chinchorro Carles. Ese no soltaba un dólar tampoco. Y aparte que no lo había. Así que ellos, y la historia quizás no se acuerda, pero ellos trabajaron esos cuatro años, porque no fueron cinco, por la mitad del sueldo. Era una cuestión civil. Era algo de corazón, algo por Panamá. Eso pasó en esa época. ¿Usted cree que ese amor por el país, por hacer las cosas civiles, ha cambiado en los años? Para nada. Porque ya en la segunda vez que fue con Ricardo Martinelli, que le pidió ser ministro, como tú dijiste, de seguridad, que era un rol mucho más duro, mucho más fuerte, pues ese era el rol que él tenía que tomar de poner seguridad en el país. No era para hacer otra cosa, sino seguridad, que estaba en ese momento galopante. Y él lo dejó en un porcentaje muy, muy bueno. Y bueno, nos llamó Ricardo Martinelli. Creo que hicieron un buen gobierno. Hubo felicidad en el país. Hubo pleno empleo. Yo trabajaba en aquel tiempo de independiente de bienes raíces. Yo no sé, pero yo vendía todos los días, alquilaba todos los días. Yo decía, Dios mío, esto es lo máximo. O sea, fue un buen gobierno. Y como dicen, chenchengan en el bolsillo bastante. Vamos a preguntarle un poquito también, pasando ya después de varios años de ese momento, digamos, en ese gobierno, ¿cómo le llega la noticia de que él se va a tirar en una fórmula en mancuerna con Martinelli como vicepresidente? ¿Cómo le llegó la noticia y cómo lo recibió también la familia? Ah, bueno, mira, eso fue primero una sorpresa. Nosotros habíamos pasado después del gobierno de Martinelli por momentos duros, pero ya pasó, gracias a Dios. Y la verdad que nos alejamos de política bastante. Emprendimos negocios porque hubo un momento que tuvimos que hacerlo como familia. Y ya, nosotros estábamos haciendo nuestros negocios. En su vida. Que vamos a hablar de esos emprendimientos. Exactamente. Como ya en su vida. Enfocado, trabajando, volviendo a empezar. Porque tuvimos que volver a empezar como familia. O sea, todo, todo. Nosotros llegamos a un momento en que dijimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Mi esposo en un lugar, preso, ¿y qué hacemos? Y mis hijos todavía no están casados. Así que yo prácticamente era la madre y la cabeza de familia. Y dijimos, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Y empezamos. Y así que estamos bien alejados. Y fue una sorpresa, pero no lo íbamos a dejar solos. O sea, Martinelli nos pidió y Marta querían que nosotros acompañadas. Él confía en José Raúl, que lo va a hacer bien. Como dice él, quizás hasta mejor. Y bueno, quedamos en que, ¿qué hacemos si no tomamos el reto? O tomas el reto que ya se había desconectado. Pero dijo, no, lo voy a dejar solo. Lo voy a acompañar. Y eso fue lo que hicimos. Y en ese acompañamiento, después llega una inhabilitación. Y queda, o sea, otra sorpresa más. Otra sorpresa más. Porque queda entonces ya como el candidato a presidente. Así es. Estaba lista, Maricel, para ya pasar a otra etapa y que estemos, por ejemplo, aquí sentados, la gente llamando, quieren conocer la primera dama. O sea, una exposición mediática que quizás nos había dado antes. ¿Cómo lo ha recibido esto? Bueno, tú sabes que nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas. Siempre, nosotros, para nosotros es una, siempre es una sorpresa. Él está en su vida privada y de repente, es que quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. O quiero hacer, él es un hombre de proyectos y él los toma. Y de retos. Así que, bueno, aquí estamos y yo siempre lo he acompañado. Siempre. Igual que mi familia, mis hijos son uno para todo y todo para uno. Así que cuando tenemos que trabajar, lo trabajamos juntos. Bueno, Maricel, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, hablamos un poquito entonces de ese rol de la primera dama que le tocaría. Claro. En caso tal que el señor José Raúl ganara las elecciones. Y hablamos un poco también de su familia y cómo han emprendido en diferentes rubros cada uno de ellos. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con esta interesante entrevista con Maricel Cohen de Mulino. Ya volvemos. Pronto regresamos con Perfiles Voto 24. Primeras Damas. Estamos de vuelta con Perfiles Voto 24. Primeras Damas. Estamos de regreso en esta entrevista con Maricel Cohen de Mulino, hablando un poquito de cómo ha sido este recorrido y este camino con su esposo, señor José Raúl Molino. Hablemos entonces, ahora están en plena campaña. Tenemos esta entrevista hablando un poco de lo que sería Maricel como primera dama. Y quisiera preguntarle, ¿cuál cree que es el rol que debe jugar la primera dama? Y se lo pregunto porque hay cuestionamientos a veces de que la primera dama debería manejar un rol más protocolar. Hay personas que opinan que sí debería manejar proyectos. Otras personas dicen que no debería manejar presupuesto. ¿Cuál es su opinión de lo que debería ser este rol para usted? Bueno, yo creo que el puesto no define a la persona. O sea, tú puedes tomar un rol, como dices tú, de primera dama o de... O sea, uno hace las cosas naturales, lo que salga. Yo lo que quiero es, si puedo ayudar a mi esposo, lo voy a ayudar. Si no quiere, pues bueno, perfecto. Como hay gente que no quiere hacer un rol en la primera dama, eso yo lo respeto. Yo, para mí, yo creo que el rol es importante, ¿verdad? Porque es como la mano social un poquito. Y a veces cuando tú estás en una posición muy alta como ser presidente, hay gente que quiere decirle, tengo un problema, me está pasando esto. Pero no hay tiempo, no hay hora, no hay. Y uno que está ahí al lado de él, si yo me entero de que está pasando algo, yo le puedo decir, oye, hay que hacer esto. Mira que tenemos un problema con esta señora. O está pasando esto por acá. O sea, nosotros estamos al lado de él y yo creo que nosotros podemos un poquito decirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mira que se están quejando de esto. Algo, en el oído, como dicen. Bueno, me encanta que me lo diga porque esa era otra de las preguntas que tenía. ¿Qué tanto Maricel le habla al oído al señor José Raúl Molino? Ah, ¿verdad? ¿Y qué tanto la escucha? Así es. Bueno, él escucha. Y Emma tiene como tres oídos. Él está en una conversación, ella está oyendo acá y acá y me escucha muy bien. A veces no quiero que me oiga algo y me lo está oyendo. Así que él me oye muy bien. ¿Y le hace caso cuando se siente que tiene la confianza? La confianza para decirle en un momento dado si el rumbo no está bien o si hay algo que realmente no considera. Sí, sí. Y también oye a sus hijos que son gente joven y siempre está oyendo a la gente. O sea, él es una persona bien proactiva con lo que se le dice, con lo que oye. Y yo creo, y no se le olvida, y no se le olvida. Lo único que quiere hacer las cosas ya, ya, en eso es muy bueno con Ricardo Martínez, porque todo lo quieren hacer ya. Y él es así. Todo es ya. Así que por eso han hecho un buen equipo, siempre han hecho un buen equipo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, Maricel, ¿en qué proyectos, hay veces que las mujeres se identifican con ciertos proyectos sociales, como decía, que a usted le gustaría involucrarse un poco en ese brazo social. ¿En qué proyectos se identifica usted o quisiera darle un poquito más de relevancia de ser la primera dama? Bueno, primero, me gustaría, cualquier proyecto que se esté haciendo en este momento, porque yo sé que todas siempre tienen proyectos andando, los quisiera seguir. A mí no me parece correcto que porque lo hace uno o lo hace otro, uno pare el proyecto. Eso a mí no me parece bien. No sé qué proyecto está haciendo la primera dama hoy, pero de seguro lo vamos a continuar. ¿Verdad? Lo otro es los proyectos también que los conversé con Marta, porque nosotros somos un equipo, y lo conversamos en las cosas que ella hizo que fueron muy buenas y que las queremos seguir haciendo. Por ejemplo, teníamos el proyecto de primera infancia. Ella hizo 69 salas de estimulación temprana. 69. Hoy por hoy no sé cómo están, pero ese proyecto de estimulación temprana me gustaría seguirlo, porque es muy importante para los niños en las edades que apenas nacen y todo esto, me gustaría seguirlo. Lo otro fue el amor sobre ruedas. Ese era un camión que ella tenía, donde tenía todos los implementos tecnológicos para hacer mamografías y hacer también de ginecología. Papa Nicolau. Ese carro no sé en dónde está o cómo está, pero era muy importante porque llegaba a lugares de difícil acceso. Y es importante seguirlo y no solamente un carro. Tenemos que tener al menos tres carros porque tenemos tres áreas y nos hemos dado cuenta ahora que estamos haciendo giras médicas. Nosotros tenemos muchos meses haciendo giras médicas que hay mujeres que no se han hecho ni papa, ni colado, ni mamografía. O sea, esto tiene que seguir. O sea, que podemos hablar tema de estimulación temprana, tema de prevención de cáncer. Exactamente. Y tengo dos proyectitos más. Uno es el de Ann Sullivan, el centro de Ann Sullivan, que se hizo aquí en Panamá y que Marta quería proyectarlo. Y me gusta la idea porque a mí me gustó desde el primer día que ella hizo este proyecto del centro de Ann Sullivan para autismo. Lo quería replicar para Chiriquí, provincias centrales. Para que no tengan que viajar a la capital. Correcto. El autismo es una condición que ha crecido mucho aquí en Panamá. Y los padres tienen que aprender a cómo estimular a esos niños, ¿verdad? Y los niños tienen que tratar de salir adelante con esa condición. Y eso para mí es muy importante. Y el otro proyecto que ya sí es un poquito más mío, lo quiero dirigir para las mujeres. Lo quiero para la titulación de la tierra, pero exclusivamente y focalizado para mujeres. Tú sabes que aquí en Panamá el 98% de las mujeres que son abandonadas se quedan con sus hijos, ¿verdad? Son madre y padre. Madre y padre. Entonces nosotros lo que queremos es que ellas tengan la seguridad y la tranquilidad de tener una casa. Si ellas se quedan, se van abandonadas, que la casa se quede con ellas, como quien dice. Entonces quiero, no sé cómo lo vamos a manejar, pero quiero ver... Sí, porque hay un tema también legal atrás de a la obra y quién está la casa y todo esto. Por supuesto, y yo en eso no me voy a meter, pero sí quiero empezar a ver ese tema... Para que las mujeres que no tienen, o sea, que les pase esta situación, no se queden sin hogar y los hijos menos. Maricel, ¿qué primeras damas son o han sido un referente para usted? Mira, hay dos primeras damas que me gustó mucho su trabajo. Dorita, Dorita Pérez, me gustó mucho su trabajo. Y Marta, Marta, porque la vi trabajar y la vi hacer muchas cosas. Lo que yo he hablado es poco. O sea, el Parque Omar, Marta hizo una remodelación, le puso lámparas nuevas, grandes, las murallas. O sea, ella fue una mujer muy activa, igual que Dorita. Y no quiero dejar a las otras afuera, porque seguro hicieron muchas cosas que yo no sé. Pero ellas, la verdad que me gustó mucho el trabajo de ambas. Bueno, Maricel, vamos a hacer una breve pausa. Al volver, vamos a hablar un poco de la familia, de esos hijos profesionales y también cómo manejan un poco esta exposición mediática, ahora que ya están más grandes que cuando el señor Molino era ministro. Hacemos una breve pausa. Regresamos enseguida. Gracias. Pronto regresamos con Perfiles Voto 24. Primeras Damas. Estamos de vuelta con Perfiles Voto 24. Primeras Damas. Estamos de regreso en esta entrevista con Maricel Cohen de Molino, en Primeras Damas, en Perfiles Primeras Damas. Y quería conversar un poquito, Maricel, usted nos conversaba sobre ese emprendimiento que como familia cada uno tuvo que hacer en su momento y que ya digamos que estaban encarrilados más en el tema de sus propios negocios antes de volverse a involucrar en la política. Cuéntenos de sus hijos porque son cuatro, ya son profesionales, arquitectos, abogados. Cuéntenos un poquito en qué están haciendo y creo que usted también trabaja con ellos en alguno de los proyectos sobre mascotas en Dogspot. Bueno, nosotros tuvimos en un momento, como te conté, que tomar decisiones de familia. Y en ese momento, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y mi hija siempre, a nosotros nos gustan las mascotas. Nosotros tenemos mascotas. Es más, ya me ofrecieron, yo digo, no me ofrezcan mascotas porque voy a llevarme las, ya no puedo con más mascotas, pero igual... ¿Cuántas mascotas tiene? Ay, de todo. Tengo ovejas, tengo gatos, tengo perros, los caballos, pero son como familia, hasta las gallinas son familia. O sea... Tienen nombre y todo. Todos tienen nombre, todo. Así que, la verdad que, no, yo creo que vamos a tener un caballito que estaba enfermo y ya dice que no sé qué, ya no nos vamos a llevar a la finca. ¿Y este es la finca? Ese va para la finca. Un caballito que una fundación nos dijo y ya nos dio las... Ya yo creo que me llevó el caballo también. Así que, bueno, ahí vamos. Pero mis hijas que aman los animales porque los adora, cada vez que teníamos que irnos al interior o lo que sea, que no podíamos llevar todo, porque si llevamos todos los perros imagínate tú eso. Decía, los teníamos que llevar a un lugar y siempre estos lugares eran con jaulas. Y los ponían en jaulas a dormir toda la noche. Y me decía, ay, eso no puede ser, eso no puede ser, mami, eso no puede ser. Cuando todo ocurrió, dice, mami, ¿qué tal si hacemos un hotel para perros? Y yo le digo, wow, eso me encanta porque, de verdad, pero, mami, un hotel que tenga cuartos, que tenga, que se le pueda llevar sus camitas, que tenga, que duerman bien como duermen en la casa. Ellos duermen en sus camitas con sus juguetes, con sus hermanitos perros, o sea, que puedan estar en familia. Y digo, bueno, me parece súper buena idea. Vamos. Dice, pero ¿y la comida? Entonces ahí digo, bueno, ¿qué tal? Yo con una hija que tengo también, que es abogada. Son cuatro. Son cuatro, así que todos ahí hacemos de todo un poco. Dice, ¿y si traemos una comida? ¿Por qué es que la comida aquí en Panamá? Vamos a traer una buena comida para perros, que no tenga grano, que no le dé alergia. Y vamos a hacerlo. Y así empezamos. O sea, que ahora tienen el hotel. Usted maneja la distribuidora. La distribuidora de comida. Y bueno, ahí empezamos con ese primer emprendimiento, que fue uno. Ya hemos hecho más con otros, con otras cosas, porque tengo una hija que es arquitecta y otra que es diseñadora. Y ellas entonces tienen una firma, ¿cierto? Ellos, una tiene su firma de diseño y la otra es arquitecta. Una tiene muebles, que trae muebles súper bonitos. Y esta es la que diseña y le compra los muebles. Bueno, eso es una cosa que ellas entienden. Y también tiene su hijo, que es abogado, como el papá. Entonces, la firma, mientras mi esposo no estaba en casa, que estaba detenido, dice, bueno, tenemos que hacer una firma. Tenemos que ver cómo vamos a trabajar. Así que la más chiquita, que también me ayuda a mí, que es Verónica, con mi hijo mayor, que es José Raúl, hicieron la firma, que se llama Mulino y Mulino. Y ellos empezaron también. Así que fue un trabajo, como cinco trabajos al mismo tiempo, pero teníamos que tomar en las manos lo que teníamos que hacer y seguir para adelante. Y punto. Y dejar, bueno, esto es un problema, pero en ese problema lo vamos a dejar aquí y vamos para el otro. Y vamos a ver cómo hacemos. Y vamos a resolver. Y así empezamos a resolver. Y la verdad que nos ha ido bien. Además, mi hijo también trae unos coffee clubs y trae cafés. De allá de Chiriquí, se habla con todos los productores. No, eso... Muy activos todos. Somos activos. Somos trabajadores. ¿Y cómo han manejado sus hijos a lo largo de estos años? Porque ya son como más de 15, si los ponemos hacia atrás en perspectiva, toda la exposición mediática. O sea, el ver noticias, su papá detenido. Ahora, yo no sé, dirán, otra vez ahora se va a meter en política. ¿Para qué? No sé, quédate quieto. ¿Cómo lo han manejado ellos como profesionales y como jóvenes? Que han ido creciendo de la mano de ellos. Que han ido creciendo. Mira, cuando pasó todo, ellos fueron los primeros en salir a la calle a defenderlos. A defenderlos en todos lados. Si teníamos que hacer una vigilia, si teníamos que reunirnos con la prensa, si teníamos que ir a la anunciatura, si teníamos que ir a donde fuera. Íbamos, o iba yo con un hijo, o iban mis dos hijas. Nos dividimos y hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Como familia, para defenderlos. Y gracias a Dios, todo salió bien y salió en derecho y pasó. En este momento, nuevamente, dije, otra vez. Sí, me imaginé que papi, pero de nuevo. ¿Hasta cuándo? Pero, como siempre, una de mis hijas le dijo, papá, si no lo tomas, te vas a arrepentir. Es una oportunidad de hacerlo, no bien, sino de hacerlo mejor por la gente. Vamos a hacerlo mejor. Entonces, es un reto. En esta familia, el reto es lo que más nos gusta. Bueno, ya veo que así es. Maricel, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerte dos preguntitas rápidas antes de finalizar. Claro. ¿Cómo se define Maricel en tres palabras? ¿Cómo me defino? Bueno, me defino como una mujer honrada, una mujer sincera y trabajadora. Esas son las tres palabras. Honrada, sincera y trabajadora. Y ahora, para despedirnos, ¿por qué no nos dice tres razones por las cuales debería de votar por su esposo? Bueno, mi esposo es una persona de palabra, confiable, podemos decirle confiable. Es una persona igualmente honesta. Y es una persona emprendedora también. Bueno, muchísimas gracias entonces, honesta, confiable, emprendedora. De esta manera, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí, conversar un poquito sobre ese recorrido de Maricel junto a su esposo y sus cuatro hijos. Mucha suerte en esta campaña y en estos días que son bastante agitados. Y gracias por habernos permitido estar acá. Cómo no. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y gracias a todos igual. Bueno, gracias Maricel. De esta manera, terminamos este programa de Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Será hasta la próxima. Chao. Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Dobervost. clips. Bit. B needed. Gracias por ver el video.